Con esta actividad Fundamiser se unió para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, alabando la profesión que muchos en la ciudad ejercen. Los niños con capacidades especiales brindaron un acto con lo mejor de su talento y la mejor atención a sus invitados. Quisimos trabajar un poco lo que tiene que ver hoy con la celebración del Día del Trabajo. Lo llamamos un día con un famoso porque pensamos que toda profesión para todos es importante. Quisimos trabajar algo muy bonito en cuanto a lo que tiene que ver con el programa de moda que es la pista para hacer valer las capacidades, las habilidades, todos los dones que cada uno de los niños tiene en cuanto a las actividades que realizamos. Para los padres de familia brindar el apoyo a sus hijos es indispensable y son ellos una bendición que llega a sus vidas para enseñarles el sentido real y el propósito de Dios en la tierra. Tener un niño así con discapacidad es algo maravilloso que Dios nos dio. Es algo que nosotros no podemos rechazar, sino que al contrario, a ellos hay que darles mucho impulso, mucho dinámico, o sea, ser dinámicos con ellos, no apagarlos, no esconderlos, ser alegres con ellos, emotivos. Son personas igual que todos los seres humanos, con capacidades extraordinarias y con habilidades para desarrollar un sinnúmero de actividades, demostrando que talento es lo que hay. Gracias a la deuda, a la deuda y a la deuda.